Boom, boom, bien exordi, don't fuck with me ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a jugar... Pumpet BMX, bueno así suena en español, realmente no sé cómo suena en inglés Pumpet, bueno, como sea es Pumpet BMX número 3 Bueno, me descargué este juego hace unos días Y he estado aprendiendo a jugar, la verdad es que está bastante chido Y bueno, el día de hoy va a ser un video un poco diferente Hoy me van a ver jugar esta madre Y pues vamos a ver qué onda Bien, para empezar lo que es este video Bueno, vamos a desbloquear algunos retos y cosas Pero les voy a explicar más o menos cómo funciona Por lo general empiezas con un tutorial Y ahí te va diciendo lo que tienes que hacer Barspin Superman Bueno, aquí en el tutorial dice que hagas un backflip Que hagas un 360 y que hagas un tailwhip Un backflip Lo haces moviendo el celular Y bueno, básicamente así Los trucos Los trucos como backflip y frontflip Los haces haciendo esto Está bastante interesante Por ejemplo, vamos a hacer un triple backflip Solo mantenemos el celular así Wow Yeah, ya lo salvamos Bueno, fue un doble backflip A manual Y si checaron que se iba a ir el manual Se iba a ir Pero justamente con el celular lo acomodas Y regresa el balance del rider Y bueno En el menú principal También ustedes pueden elegir el biker Por ejemplo Aquí está Dennis Tennerson Que es con el que estaba jugando Dennis Chase Hawk The Cult Matt Chris Joe Rich Matt Rowe Creo que sí se pronuncia Matt Rowe Matt Rowe Pitta Shepard Que es una mujer Para los que no conocen a Pitta Es una chica también Gary Jones Y aquí creo que tú puedes hacer tu propio rider Cody Bohan Buen rider De Deer Nina Wittrago Una chica también Mike Cookercluck Está medio loquito ese vato Steve Crandall De la vieja escuela Un rider ya de la vieja escuela Pero que ha impulsado el BMX bien cabrón No de en vano está aquí en el juego, ¿no? Chris Doe Que recientemente le dio un paro cardíaco Es muy joven Y es un muy buen rider Pero hace poco le pasó eso Y está cabrón Tom Dugan Perloco Tom Dugan TJ Ellis Morenazo Que le da Dirt Lima Casi nadie conoce a Lima Es un rider Que está para Verde me parece Y profile pricing No es muy conocido creo Obviamente Dennis Anderson pues todos lo conocen, ¿no? Vamos a escoger a George Rich Me gusta el estilo de George Rich Y bueno Aquí pueden personalizar también a sus riders Les pueden poner la vista que ustedes quieran Les pueden poner la vista que ustedes quieran Yo así lo voy a dejar Y pues Vamos a empezar Bosques Obscuros Bien, vamos a empezar por lo básico Lo que les recomiendo al inicio es conocer primero la pista No intentar trucos luego luego Sino que Ir conociendo toda la pista, ¿no? Por ejemplo aquí Son dos brincos Dos dirts Y bueno Ya una vez que sabes que son dos dirts Pues Te vas sobre los trucos Vamos a Vamos a 1080 Superman Nada mal, nada mal Pero el récord que yo tengo aquí Ya son 43 mil Y con este brinco solo hice 18 mil Así que Vamos a intentar superarlo Oh, aquí me caí Pero Eso les voy a explicar porque Cuando yo gire No entre bien en la caída Es decir Cuando tú saltas en este juego Tienes que Caer exactamente En la bajada Y bueno Aquí Pum Es para avanzar Es Spin para girar Superman Silk Oh, no caí bien Y es porque le piqué a Pum Mucho antes Ahora vamos Pum Ya le piqué Un Superman Baje con velocidad ¿Qué? ¿Qué? Un 1080 Superman Tell Whip Pero si se fijan Aquí en el juego Te dan instrucciones Dice Haz un 360 Bar Spin Haz un 720 En una carrera ¿O cómo? Haz dos 360 En una carrera Ok Vamos a hacerle caso Vamos a hacer primero Los dos 360 Ahí va uno Dejamos que caiga Y otro dejamos que lo haga Limpio Ya tenemos los dos Ya tenemos los dos Y de hecho ya nos marcó la opción De los dos 360 Nos está pidiendo que hagamos un 360 Bar Spin Vamos a darle compas Tobogán Tiramos 360 Oh, no Hermanos Fue un 360 Whip Tire mal Vamos a darle reiniciar Un tobogán Para no perder velocidad Tiramos 360 Oh, God Otra vez Otra vez Bien, el joystick Es el circulito Que está de este lado Y ahí Ustedes pueden Hacer las combinaciones De los trucos Tobogán Oh, no Ya encontré el Bar Spin Pero no, no lo hice bien Vamos a hacerlo otra vez Joder, joder A más, hostia Hostia No, mierda Ya lo hice 360 Bar Spin Pum Ya Ya quedó completo el desafío Y bueno Vamos al siguiente nivel Aquí nos marca que ya Máxima puntuación Hacer Bien Todos estos niveles Yo los pasé Sin seguir las instrucciones Porque estaba empezando a conocer el juego Pero aquí nos dice que hagamos un turn down Luego que hagamos un backpick turn down Y tres backpicks en un solo salto Bien, vamos a empezar con el turn down A ver si nos sale de una Mierda, nos salió un canca Ahí está el turn down Un 7-20 Oh, no Jajaja Bueno, ya desbloqueamos el turn down Vamos a reiniciar Vamos a empezar otra vez La verdad ya se me olvido Que otro truco me había pedido que hiciera Creo que Me pidió Un triple backflip Oh, no creo que alcance Jajaja Jajaja Llegué con Con muy poco Con muy poca velocidad Es que los dos primeros brincos están engañosos Porque están pequeños Mira, son dos pequeñas mesitas Y tienes que bajar luego, luego Jajaja Tiene su chiste, eh También si cae muy, muy de espaldas Tienes que caer picado Oh, me volví quedar What? Jajaja Me pasé del Toboggan frontflip Aquí vamos a A cortar velocidad rápidamente Para tirar Vamos a hacer el triple backflip Ohhhh Triple back Jajaja Triple backflip Hecho Y lo más chido es que caí como de nose manual Lo recupere Pues vamos a darle compas Al parecer solo queda un reto Que es backflip turn down Vamos a darle Vamos a darle Oh, vamos a cortar Velocidad Verga Y fui de nose Por inclinarlo demasiado Tranquilo Barspin No, 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 no Sixty Muy mal, muy mal Caí de nose Que estuvo chido A ver A ver A ver Aquí la máxima puntuación es de 16.000 Creo que lo puedo mejorar Dice que hago un backflip turn down Bien Vamos a ir Primero tenemos que hacer el puto turn down Que ya se me olvido como es Ah, ya lo encontré No, no, no No, no, no Jajaja 360 bars pingüey No, ese no era Vamos, yo sé que puedes Yo sé que puedes Vamos a hacer primero Turn down No, verga No 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 puede ser, hermanos Me está fallando el turn down En la vida real es uno de mis trucos favoritos Pero aquí no me sale Ahí está No, 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 no No Jajaja Backflip, tobogán No, no Vamos, yo sé que puedo Yo sé que puedo Ahí está, ahí está Uno más Eso, eso, eso Ahora Backflip turn down No, 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 no Oh, mierda Jajaja Se alcanzan a ver Bueno, ya Desbloqueado este reto Se cumplieron los cuatro Se completó el nivel Haz un turn down Haz un backflip turn down Y tres backflips Listo Y pues bueno banda Están 16,000 Vamos a ver si podemos Mejorarlo Uh, me pasé No, no, no Es lo que les digo Si se pasan del brinco Y caen muy abajo Pierden la velocidad Para todo Para el resto del curso Están muertos Están muertos Amigos What? Bikeflip Ese bikeflip me robó La velocidad Ya no pude llegar Bueno, yo sé que Hay algunos que juegan mejor Que yo Yo tengo un par de días Con este juego Tengo un par de días con él Y pues todavía no soy muy bueno en esto Así que Bueno, solo les quería presentar el juego Para que se den una idea De cómo funciona De cómo funciona Tire demasiado Tobogán Superman 720 Superman Nose Manual Yeah Y si Logre Logre Mejorar la puntuación Estaban 16.000 Llegué a los 19.000 Bueno, la cosa acá es que conozcan el juego Este juego les va a ayudar bastante Sobre todo pues Acá con la onda de De aprender los trucos Y tener una mejor experiencia de lo que es el BMX Sobre todo si no tienes una bici O si no Si no quieres practicar BMX Porque Quizás sea un poco peligroso O tus papás no te dejen Bueno, puedes tener esta experiencia Con un videojuego Que yo les recomiendo más Agarrar la bici Que un videojuego, ¿no? Pero bueno, si pueden las dos cosas ¿Por qué no? Y pues ya Ya pasé este reto Superman Oh no Estoy perdiendo mucha velocidad hermanos Y bueno, yo creo que vamos a ir a uno más Vamos a ir al siguiente nivel A ver que nos espera por acá Como les digo, primero tienen que conocer el terreno Antes de hacer trucos Wow Y bueno, yo hice trucos antes de conocer el terreno Y por eso me caí Backflip What? Backflip 1080, ¿no? Aquí dice que hago un no-hander Luego que hago un frontflip Y luego un frontflip no-hander Va No-hander Oh, no llegué Se murió, se murió Pobre yo Pobre yo, rich Vamos, vamos No, verga Era un no-hander Wow Ja, ja, ja Se comió la caída, pero bueno Ya está desbloqueado al no-hander Y vamos a darle Igual era el otro truco Ya se me olvidó Me desconcentré porque se me olvidó, creo que era frontflip Vamos a darle a un frontflip Vamos a darle a un frontflip Wow Ja, 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 ja Yo creo que lo voy a reservar para el tercer salto En este vamos a hacer algo básico Un tobogán Oh, perdimos velocidad, hermanos Esto es muy malo, muy malo Haz un frontflip y luego un frontflip sin manos Verga, me pasé Frontflip Y luego frontflip sin manos Vamos, vamos, vamos Oh, no Verga Ya lo tenía, carnales Vamos, vamos, frontflip No te pases Oh, no llegué Es un dilema aquí el frontflip no pasarse Y también no perder velocidad Oh, ja, ja, ja Con un frontflip, no, no puedo creerlo De hecho ya estoy transpirando, hermanos Cuando esto pasa quiere decirte a Oh, ja, ja, ja Que ya perdí el control, ya lo perdí Oh, no, no Vamos, vamos Concentrate Frontflip No, 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 no Oh, no Sin velocidad Oh, wow Faceplant Vamos a darle, vamos a darle Frontflip Boom vamos, no pierda, no pierda frontflip, mano no, 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 no no es mano al perrus pero no bueno, no me lo contó el último el nohander o sea, solo me contó el frontflip joder, joder pero bueno, pues en esencia este es el juego no nos quiero entretener más yo espero que les haya gustado este video que es un poco diferente a lo que hemos hecho anteriormente, pero pues que más da, es mi canal me piden videos muy seguido así que, pues hay que hacer videos, ¿no? ay, te quedaste sin ideas ideas hay muchas lo que no hay es dinero para cumplirlas todas así que, si en vez de comentar mierda donaran dinero para hacer más videos este sería un mejor lugar un mejor canal pero, como no va a pasar eso bueno, pues voy a hacer los videos que me sigan gustando a mí y los que pueda seguir grabando yo así que, es todo es el canal de Boom es el canal de ustedes jodense perros y nos vemos pronto suscríbanse si quieren si no quieren, no se suscriban no hay bronca nadie va a morir aquí es todo soy Sergio y esto es Boom Riders Boom Beach ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!